Bueno, ¿por qué se han movilizado? Aquí hay temor de las consecuencias que esto tendrá naturalmente en las universidades. En las universidades y en todo lo que es el patrimonio nacional, la soberanía y todos los puestos de trabajo peligran. No solo estatales, privados, las pymes, las industrias, todo. ¿Están en estas condiciones? ¿Hay posibilidades de que puedan funcionar normalmente en las universidades? ¿Que puede haber un dictado normal de clase? No, tal como está planteado por el Poder Ejecutivo Nacional, con el presupuesto reconducido del año 2023, no llegamos a marzo. Marzo sería el último mes de funcionamiento posible. Bien, los docentes universitarios también reunidos aquí en este sector. Y vamos a ver si nos podemos ingresar a lo que es la multitudinaria movilización de los trabajadores para hablar con aquellos que han decidido estar, protestar, bueno, decidieron movilizarse a pesar del calor. ¿Hay mucha preocupación de los trabajadores? Sí, hay mucha preocupación. Después de todo esto, en el cual el DNU y la ley ómnimo estamos totalmente en contra, trabajando con todos los compañeros para que esta marcha sea un éxito. Bien, seguimos recorriendo, vamos a intentar hablar con los trabajadores que están aquí reunidos, que se han concentrado, que forman parte de esta multitudinaria movilización. Ustedes ven aquí cómo se ha ido reuniendo la gente. Hay un calor realmente sofocante. Han pedido que sobre todo las personas mayores puedan acudir a donde están los puestos de agua, porque la verdad es muy difícil poder naturalmente estar aquí bajo el sol con esta temperatura y poder enfrentar lo que significa al mediodía esta masiva concentración de gente. Bueno, han decidido movilizarse hoy. Nosotros somos de la EMO. ¿Qué han decidido movilizarse? ¿Por qué decidieron concentrarse? Por el tema jubilatorio. Hay mucha preocupación por el ajuste. ¿Cómo? Hay mucha preocupación por el ajuste. Sí, la verdad que sí. Vamos a seguir hablando con los trabajadores. Bueno, han decidido nuclearse aquí frente al municipio. Una masiva movilización y una consigna. ¿Creen que los trabajadores están pagando el ajuste? Sí, por supuesto. Esta ajuste que se viene pagando a partir de las medidas tomadas por el nuevo gobierno. Queremos dejar en claro que esto no es una marcha en contra de un gobierno o de una persona, sino en contra de las medidas que afectan a todos los hogares de Argentina, fundamentalmente a los trabajadores. Este DNU viene a empobrecer más a la clase obrera, a todos los trabajadores que pagamos las consecuencias de decisiones que son únicamente unilaterales. Bien, ustedes ven las voces de los distintos trabajadores aquí concentrados. Estamos recorriendo lo que es el interior de la marcha, el interior de la concentración, tratando de describir la presencia de quienes están aquí, a pesar del calor, a pesar de las altas temperaturas, del agobio que implica naturalmente enfrentar esta situación. Ya se advierte, se advertía Martín, Marina, que a partir del mediodía la parálisis en el micro y macro centro era cada vez mayor. Veremos cuál es el impacto finalmente del paro durante la tarde.